El ISEP sí ha dado a conocer las cifras del mes de diciembre en este relevamiento que realizan en distintos comercios de la ciudad de Resistencia y también de la localidad de Sainz Peña. En este marco señalaron que sólo en el mes de diciembre se registraron aumentos superiores al 30% en varios productos. Vamos a escuchar el balance de este informe en la siguiente nota. El último mes del 20-23 de diciembre, datos fuertes porque estamos hablando de un 32% de incremento que solamente se ha dado de un mes a otro, de noviembre a diciembre. ¿Qué significa esto? Que una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos pequeños, solamente para alimentarse requirió de más de 225.000 pesos. Y para cubrir todos los otros gastos, alimentación y servicios que tiene este mismo hogar, ya estamos hablando de una cifra superior a 476.000 pesos. Sin duda que esto no se corresponde a los ingresos que hoy tiene un hogar promedio en nuestra provincia y en nuestro país en general, ¿no es cierto? ¿Dónde se ha dado el mayor impacto y el mayor incremento en el mes de diciembre? En el rubro carne, ¿no? Estamos hablando de un 50%, prácticamente los valores han duplicado, ¿no? En productos y en cortes de carnes que son de consumo cotidiano, que generalmente las familias optan para poder resolver su comida diaria, seguido de productos de almacén y verdulería, que también son los que habitualmente las familias optan para resolver la alimentación. Con este registro del mes de diciembre, ¿cómo cierra también 2023 en cuanto a la variación de precios? Bueno, estamos hablando ya de una cifra superior al 200% de inflación que se ha dado a lo largo del 2023, ¿no? Es un importante aumento, importante incremento, ¿no? Y que esto perjudica sin duda a la vida cotidiana de cualquier hogar, ¿no? Porque estamos hablando que hoy una familia como mínimo tiene que tener 225.000 para cubrir alimentos. Sabemos que esto no se da hoy por hoy, ¿no es cierto? Ni hablar de la cifra para poder cubrir todos los otros gastos, ¿no? Y ya nos encontramos en estos primeros días del mes de enero, ¿no? Que uno en la charla cotidiana que tiene con la gente, nosotros que habitualmente hablamos con los dueños de almacenes, de las verdulerías, ya nos han dicho los aumentos que se han dado y que es producto de esto vemos también la baja del consumo, ¿no? Y qué significa esto que la familia no tiene para poder comprar, para poder resolver su comida diaria. Vos imaginate un haber jubilatorio de un jubilado, 102.000 pesos, 105.000 pesos, no le alcanza ni para los gastos en almacén. Estamos hablando de diciembre porque ahora ya tuvimos la primera semana, seguramente entre un 8 y un 10% de inflación, la primera semana de enero. Con el bono ese no llega ni siquiera a sumar gastos en verdulería. O sea, el promedio de ingresos acá en la provincia del Chaco y a nivel nacional que se calculaba el año pasado de un asalariado en 300.000 pesos, bueno, vos lo comparás con los 476.000 de la canasta básica, de la canasta total, que incluye, ya se aproximan, digamos, las clases ahora en marzo. O sea que una gran parte de los trabajadores están fusilados.